Voy a dejarme de aquí antes de botar. ¡Mmm! ¡Ya lo sé! ¿Tiene que ser? No creo. Esto vive hasta la perfección. Nuestro querido jefe. Tranquilo, increíble, soltoso. ¡Mmm! ¡Qué delicia! ¡Pero ha sido! ¡El sargento Floppy llegare muy pronto! Tranquila, Gracie. Tenemos todo preparado. ¿Dónde? Si el sargento en el laboratorio se enojará mucho con nosotros. Es un grave. Como agentes no podemos... Son... Son bo... Comidos. Nombre clave. Estos alienígenas pueden... Cuando se acercan con sus... Agentes de... ¿Dónde? ¡Dulsa estrella de caramelo! ¡Qué avistable! ¡Típico! ¡Binky! ¡No tienes esc... Así que aún el agente Mulve no debe dejar de entrenar. ¡Claro! Un Mul puntual. Es un agente gruñón. Definir el menú. Un momento, sargento. Por las est... Pinky. De... Mientras nosotros distraemos al sargento, el futuro... ...las como agentes está... Capitana Gracie. ¿Quién tiene hambre? ¿Cómo está hoy, agente Pinky? ¡Alerto de tres... ¿De quién? ¿Cómo? Ah... Eh... Gracie estaba haciendo una prueba para saber si... Estaríamos listos en caso de una alerta. Solo es un simulacro. ¿No le gustaría ver el último? ¡Excelenta idea! ¡Oh! ¿Y qué? Tenemos que sacar esa mosca de aquí. ¡Enoje con nosotros! Y hay un alienígena en las estaciones. ¡Volver! ¡Pero son unos amaratos realmente impresionantes, Gordon! ¿Qué están haciendo aquí? Y además, ¿por qué están usando sus uniformes? Es que estamos... Preparándonos para... Gran idea, agente Nola. Un uniforme libre para inspirar respeto, pero... Cuando... ¡No! De... Los viejos tiempos... Con una pistola de agua y sin nada de ayuda... ¡Ah! ¿Señor? ¿Qué es la llave lateral, eh? Necesitas ser un poco más... ¿Y ese sonido? ¿Ese alienígena hace... ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Sí! ¿Y ahora qué es esto? ¡Ah! ¡Es la super banda Mulve! ¡Poco de entretención! ¡No! ¡Pap! 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 ¡Algo muy extraño! ¡Hora de spiles! ¡Y casmulve de engaño! ¡Y distracción! Es solo que... Bueno... ¡La cosa! Tiene una mosca ahí arriba, señor. ¡Bolas de pelo Voladoras! ¡Papá! Mi silbato Está enojado Estoy decepcionado Una coluna con regreso para Aziza La misión Me dice toda mi vida Ahora buscar a ese alienígena Como se debe Al estilo Mulve El agente Pinky nosotra Pero recuerda Ságil esta vez Un aparato Activando Aparando un gordo ¡Mulve, vulve! ¡Eso es! ¡Que el pelaje vuele! ¡Que el pelaje vuele! Ahí está Casi la tengo